La ha visto, ¿no? Una regla del Fortnite, nunca rompas un árbol De todo Pichin De momento que eres tonto, te lo juro, ¿eh? ¿Colega? Sí, 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 sí Es muy tonto, te lo juro ¡Hala! ¿Esto qué es? Yo otro día que caí en la ciudad de esta con mucha gente Metí una trampa de esas en una puerta y me hice dos kills Y eran squads ¿Sabes? Encima siendo squads Joder Ahí está el chaval Hay un cofre Está aquí Está aquí Madre mía, qué pan es, por Dios Hay un coche aquí Hubiese estado muy bien Madre mía Y ya está ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 nada! ¡Ah, eh! ¡Ah, sí, voy bien! ¡Ah, sí, voy bien! ¿Se ha llevado el coche? ¡Ah, qué era eso! Mira, aquí hay otro coche Lo voy a perseguir Que le va a dejar las llaves Ah, vale Yo me iría a las 10 así, más o menos Más o menos Ay, ahí está ¡Uy! Me viene uno con crystal ¡Ah, es verdad! ¡Casi! ¡Uy! Si hay alguien aquí ¡Pero bueno! No sé, ah Uy, ya no me dejó Me apuesto a disparar Me tarda mucho nada, estoy por pillarme esto ¿Me lo pillo? Este Recarga todo Pa' que romperlo No sabes Me cago ahí Se vea, ya no lo veis Se sube Hay dos coches Además tengo tiempo Yo es que entro a lo lloro, ¿sabes? Y así pillo, así pillo Claro que, a ver Toma palo de golf Me da uno de madera el palo de golf La verdad es que sí No se pica el árbol No se pica el árbol Yo es que siempre lo pico A ver si la gente me viene No se pica el árbol Yo es que siempre lo pico A ver si la gente me viene Había eso Agánchas Agánchate Agánchate y levanta Esto es que se queda aquí Es que no voy a dejar nada La cosa esa me salva Meto escopetazo y saco eso Me quedo sin palas, saco la escopeta Luego al rifle Tenía que haber un coche Y un arma, madre mía Y lo controlé No, no, no No, 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 no Podría ir a por él en realidad ¿Se ha ido? Se ha llevado mi coche, chaval Era por él Ahí creo que hay alguien ¿Ha tenido huevos? No, está ahí, está ahí Tanto de jugar al... Oye, la velocidad pedo, ¿qué? Venga Está ahí encima el tío, míralo Sí, sí, yo llego con el coche y la atropello A lo mejor no es buena idea, ¿no? Se ha ido ¿Qué cagona? Se ha ido El coche va por ahí Vamos a hacer persecución Se ha bajado seguro La zona La zona ¿Líralo? Toma, manco que eres un manco Y sin mirar Lo peor es que te prometo que no he hecho aposta Uy, voy a tope de historias Le he puesto nervioso Lo que pasa es que se la he colado sin querer El coche es la clave, eh Aunque está un poco destrozado Me voy a llevar el mío Mi coche Eso por robarme el coche, chaval Que además era más malo Ahora creo que después vamos a tener que dejarlo Estamos ya en la ruta final Había mini escudos en esa montaña ¿Qué? En la de frente había mini escudos Ah, verdad Y el rifle Voy a pasar Está allí O sea, el círculo es bastante tocho Vale, puedo asomarlo un poquito La cosa es que el dueño estará por aquí, ¿no? O se lo tiro a él en la cara Aunque prefiero llevar esto, tío Me gustan mucho Sois, además Bueno, y esto ya ni te cuento Todo azulito, ¿eh? Es que se me da muy mal, tío Espera, me voy a subir aquí entonces Ah, sí No me gusta Aquí tengo una visión Espacio-aciocia Espacio-aciocia Hombre, pueden estar debajo mío Y enterarme también te digo Que me salgan por ese Mira, esa puerta está abierta No me gusta esto así Me gusta más Ahí Aunque también me pueden endiñar desde allí Oye ¿Dónde están todos? A ver Están durmiendo Sí, sí Sería mi segunda win No estaría mal, la verdad Es que, tío Tienes que campear un poco, tío Es que tú vas así Como si fuese Y lo que sea Lolito, ¿no? Tú, no te jodes tal vez Porque yo lo veo desde aquí, claro Eh, no Me la he puesto Muévela si quieres Es que yo la pongo para arriba Pero desde ese ángulo ya Bueno, pues nadie tiene huevos No, no Yo no me muevo Si la zona no me obliga O alguien Vale, chicos Pues llevamos aquí cinco minutos ¿Sabes? Esperando a que venga alguien A ver Tío, de verdad, eh Me ponen nervioso Campea Quédate ahí Campea Unana Vale Si no veo a nadie, eh Esto es muy fuerte Y aquí arriba no habrá alguien Bueno Se ha quedado buena tarde Oye ¿Qué pasa? Están todos por allí Yo creo que están todos por allí Mira, ahí veo ¿Quién veo a alguien, tío? Bueno Lleva skin de pop De noob Y la zona me vuelve a cerrar a mí Joder A ver Si hace el tonto Me lo cargo Uy, ahí me viene alguien Y se pensaba que no lo he visto Mira, alguien por ahí Oh, qué horrible están haciendo ese Y a mí aquí Vale, entonces tengo Dos por allí Dos por allí Y este por aquí Si todo va correcto Es que este está aguantando la zona Como Bueno, es que la zona no le mueve Me cierra justito Vale Este es lo que tengo que enviar Me ha caído el airdrop aquí Ahí tengo uno Y ese creo que va a ir por allí enfrente Y este vendrá por mí, imagínate Porque con la pinta que le ha rusado el otro Vamos Tú ven tan piche así Ven corriendo así ¿Te vas a llevar una? Si no me la llevo yo desde la derecha Qué bien Y allí otro No es malo Y allí he visto otros dos Y el John Wick este Que me da un miedo Que flipas Este debajo Eh ¿Qué? ¿Qué? Por necesidad Tengo uno aquí Es que los tengo un poco controlados Están todos allí Por eso se ha ido a por ellos Y ha pasado mi culo Lo que no sé es porque ha pasado mi culo La verdad Todo viene bien aquí Me han peinado Me han peinado Me han peinado Me cago en su mano Este es un con Rafa En el caso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Empezamos con lo nervio De mi Casi subo mal Vale Vale Tú lo has visto Yo también Ahí está Madre mía Chaval Yo también No me ha peinado No me ha peinado